La muerte de dos personas pudiera estar relacionadas, a pesar de que las dos escenas se dieron a millas de distancia y con horas de diferencia. Las autoridades continúan con la investigación y hace unos minutos se dio a conocer que el sospechoso es Marvin Magaña, de 50 años de edad. Balbino Viles nos tiene la cronología de los hechos. La primera víctima sin vida quedó en la Avenida Victoria, en Mid City. Eran cerca de las 4 de la tarde, cuando el hombre hispano de 40 años recibió al menos 5 disparos cuando se transportaba en esta bicicleta eléctrica. Sabemos que un hombre se acercó a la víctima a pie, le disparó varias veces, hiriéndolo antes de entrar a un sedán de cuatro puertas que huyó. El sospechoso descrito como un hombre hispano en sus 50 años de edad, según la policía y por las mismas características dadas por algunos testigos, se cree que fue el mismo que se presentó a las 10.24 de la noche en la estación 77 de la policía. Él llegó en esta camioneta tipo pica blanca Toyota Tacoma, notificando que al interior de este vehículo sedán en la calle Serrano, en Corea Otam, se encontraba una mujer herida de bala. Y efectivamente, la víctima fue declarada muerta en la escena y retirada por el médico forense horas más tarde. En el primer incidente de la avenida Victoria, autoridades creen que fue un caso de violencia al volante. Mientras que en el caso de la calle Verendo, no se sabe si la víctima estaba relacionada a la anterior, pero sí el sospechoso está siendo interrogado para esclarecer ambos homicidios. Los videos de seguridad serán muy importantes en esta investigación para tener bien claro cómo llegó el vehículo hasta aquí, si era conducido por la víctima o no. Lo único que se sabe de ella es que es una mujer latina, no se sabe la edad, ni tampoco si tenía una relación con el sospechoso. En Corea Town, Valvino Avilés, Noticiero, Telemundo 52.